Pude regalarte rosas, pude escribirte la canción más hermosa Pude ser tu príncipe como en los cuentos de hadas Pude ser yo por el cual tú suspirabas Pude incluso llevarte por la playa tomada de mi mano Pude ser el hombre más atento que por ti se preocupara Pude llevarte a dar un paseo y presumirte por el barrio Pude por ti buscarme un buen trabajo por ti Pude dejar de ser un vato marihuana Pude contigo formar un futuro Pude tragarme mi orgullo y hablar con tus papás Para que esta relación si fuera a funcionar No sabes lo loco que me encontraba por ti Escribía muchas rimas con tu nombre Se escuchaban igual de hermosas Como las melodías de Mozart Pero te largaste y preferiste ese motherfucker Pude haber hecho que vieras el mundo de otro color Pude haberte demostrado que conmigo era mejor Pude demostrar que todo lo que decía era verdad Pero te fuiste y creo que ya no hay marcha atrás No existió principio pero no llegó final Nadie fue culpable todo era condicional Pensé muy malas cosas contigo quería gestar Te expresé lo que sentía pensé que tú me querías Solo una palabra bastó para destrozarme Ya nada es como antes ya no puedes abrazarme Perdido entre las copas contigo no hay alegría No sé si repetir por ti yo lo quejaría Aunque pude demostrar que lo mío era sincero Tomaste un camino diferente a mi sendero Solo vete ya que tú en mí despertas tristeza Pude demostrarte que tú eres una princesa Que lo más importante no siempre ejes la belleza No sé qué más quieres de mí si todo te lo di Todas las sonrisas que despertaste en mí Un recuerdo que me duele pronto vuelto en cicatriz Podría haber hecho que vieras el mundo de otro color Podría haberte demostrado que conmigo era mejor Podría demostrar que todo lo que decía era verdad Pero te fuiste y creo que ya no hay marcha atrás Adiós Adiós